Muy bien princesitas y amigos sean todos bienvenidos y bendecidos hoy les voy a mostrar cómo hago un caldito de pollo algo bien sencillito cuando tenemos el estomago no muy bien donde queremos comernos algo livianito que no caiga pesado este caldito de pollo es perfecto yo lo hago de esta manera y créame que en esos días donde el estomago no está muy bien Este caldito de pollo me cae súper bien aparte de que a mí me encantan las sopas y voy a mostrarles cómo yo hago el caldito de pollo caldito no sopa porque no tiene no va a incluir fideos ahora bien si usted le quiere incluir fideos entonces usted puede incluirle fideos durante el proceso ok así que lo primero que vamos a hacer es en un agua en una ollita discúlpeme van a añadir agua y va a esperar que su agua comience comience a hervir usted puede ver que comienza ya hacer ese hervor y esa es la parte donde usted va a añadirle dos piezas de pollo yo voy a utilizar dos caderas que yo tengo ya previamente sazonada y están sazonadas levemente con poco adobo con poco sazón y tienen sofrito ok con todo y la piel ok la piel nos va a ayudar porque la piel tiene mucho nutriente a pesar de que tiene su grasa pero la piel nos va a ayudar por eso es que yo dejo la piel ok vamos a dejarlo con la piel y donde usted la haya sazonado en este caso yo la sazone aquí yo voy a incluir esa agüita que es sumamente importante ahora simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a taparla por unos 10 minutos no vamos a añadir nada nada más simplemente la vamos a tapar por unos 10 minutos y cuando ya esos 10 minutos lleguen y culminen entonces le vamos a añadir sofrito y le vamos a añadir los demás ingredientes que yo utilizo en este caldito de pollo que queda sabroso así que ahora vamos a taparla y en 10 minutos regresamos ok muy bien ya pasaron esos 10 minutos ahora vamos al siguiente paso vamos a simplemente añadirle el restante vamos a quitarle la tapa le quitamos la tapa y vamos a añadirle yo tengo cebollita morada picada le vamos a añadir cebollita morada tengo cebollita morada por aquí y tengo ajo también picadito ok vamos a añadirle la cebollita un ajo que tengo ahí machacadito vamos a añadir esas cositas vamos a mover a medida que vayamos añadiendo vamos a ir moviendo ok vamos a añadir una cucharada llenita de sofrito la va a incluir ahí y eso le da un saborcito exquisito y le vamos a añadir también una cucharada de nuestro caldo con sabor a res ok nuestro caldo con sabor a res vamos a mover para añadir todas esas cositas movemos y ya en este momento su fuego debe de estar su temperatura debe de estar a temperatura baja ok vamos a bajar la temperatura temperatura baja para que no se nos vaya a secar nuestro caldito que ese es el propósito que tenga su caldito que tenga su caldito para que note ese beneficio ahora por último como sal yo le voy a añadir la mitad de un sazón con culantro y achote le vamos a añadir la mitad ok eso lo que hace es que le da un poquito de color pero también le da sabor y eso es todo lo que le da un poquito de color y eso es todo lo que le vamos a añadir de sal ahora en este paso como eso es pollo son dos caderitas que como le dije están previamente sazonadas lavaditas entonces yo tengo aquí aquí yo tengo papa y tengo plátano verde ok así que vamos a añadir esas cositas la papa y el plátano verde lo vamos a añadir ahí ahí y eso es todo lo que vamos a añadirle a este caldito ok le digo caldito nuevamente porque no tiene fideos ok yo le estoy añadiendo esas verduritas porque realmente le da un buen beneficio al estómago pero si usted no quiere añadirle eso simplemente no lo haga ahora vamos a tapar y lo vamos a dejar tapadito obviamente vamos a tienen que tener mucha cuenta porque para que no se le suba para que no se le suba usted lo que hace es que la deja media abierta su ollita lo ve la deja media abierta para que no se vaya a desbordar así que vamos a esperar que eso haga su trabajo y regresamos bueno princesitas y amigos aquí está el resultado final de este caldito de pollo está sabroso mira esas verduritas que lindas quedaron mire esos guineos verdes plátano verde vamos a corregir plátano verde mire que hermoso se ve ese caldito y tiene un saborcito riquísimo lo más interesante que a mí me gusta por eso me asienta bien al estómago es que no está sobrepasado de sal la sal está muy anivelada no se le añadió nada más solamente las cosas que obviamente tenía ya el pollo que yo cuando lo voy a hacer en caldito simplemente como le digo le añado un poquito de adobo bien poco bien poco sazón sofrito nada más y ya usted ve mire la papita que linda quedó a mí me encanta la papa así que yo lo dejo ustedes con esta receta vamos por aquí a picar un pedacito de ese pollo para que ustedes vean lo jugosito que queda vamos a ver es importante ese dato porque porque a veces cocinamos demasiado el pollo en la sopa y cuando vamos a consumirlo está seco se siente seco y es importante que se consuma sintiéndose bien sintiéndose bien sintiéndose tiernecito mire esto usted ve se siente y se y se ve bien 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 tiernecito no seca la carne y eso es sumamente importante cuando usted va a hacer sopa o un caldito como usted le quiera llamar estos son tips que yo le doy nuevamente es un caldito porque no le añadimos el fideo pero si usted quiere añadirle fideo lo puede hacer gracias por estar aquí princesitas y amigos espero que haya sido de su agrado comparte esta receta en su plataforma dele share dele like si le gustó y la cajita de comentario siempre está bienvenida para ustedes los quiero mucho los bendigo y les envío un fuerte abrazo bye chau chau